En este vídeo vamos a darte las claves para convertir datos de contratación pública en historias, a lo grande. ¿Qué quiero decir con a lo grande? Un periodista cualquiera puede investigar un contrato concreto. Si conoce las leyes de transparencia y contratación, podría mirar el expediente o solicitar información adicional. Incluso podría visitar el lugar donde se ha realizado una obra o entrevistar a los usuarios de un servicio, pedir declaraciones al organismo contratante. Este enfoque tradicional no es fácilmente escalable, no te permite investigar muchos contratos. Además, ¿cómo se sabe cuando un contrato es sospechoso? A menudo el periodista depende de una fuente interesada o un competidor para que le avise. Entonces, ¿cómo podemos hacer las cosas de otra manera? Con periodismo de datos. Gracias al uso de bases de datos, hojas de datos, visualizaciones y otras técnicas, el periodismo de datos te permite pasar de tratar casos aislados y puntuales a analizar las tendencias y problemas globales de un sector. No se trata de analizar uno o dos contratos determinados, sino de detectar y exponer, por ejemplo, el abuso continuado de la fragmentación en la contratación o el control de un sector por parte de unas pocas empresas, un cártel. A lo grande, como ves. Un buen ejemplo de este tipo de periodismo es la investigación de Cibio sobre los contratos de obra pública en España entre 2009 y 2015, los reyes del ladrillo. El análisis de más de 8.000 contratos mostró un sector con poca competencia. Las 10 empresas de construcción se repartían el 25% de los contratos de obra pública de forma directa y un 75% en coalición con otras empresas. Además, ojo, todas estas empresas han estado implicadas en mayor o menor medida en escándalos de corrupción. En algunos casos, sus directivos han sido detenidos por financiar ilegalmente a partidos políticos. Para saber los pasos seguidos en una investigación de periodismo de datos, los problemas a los que se enfrentaron los periodistas y cómo lo solucionaron, puedes consultar su metodología. La metodología enlace incluso a los datos en crudo y al código utilizado en la investigación si lo hubiera. Aquí puedes ver en la metodología de la investigación de Cibio una muestra de los problemas encontrados de forma habitual en una investigación de este tamaño y complejidad. La contratación es un área donde la calidad de los datos suele dejar mucho que desear. Te queremos preparar para lo peor. ¿Con qué tipo de problemas te enfrentas en este tipo de investigaciones? Podemos mencionar primero la fragmentación de los portales y contratación. La información no está centralizada, sino que cada región u organismo publica sus propios datos, lo que hace que tener una visión global de la contratación en todo el país sea imposible. Además, estos portales suelen estar diseñados para los participantes en las licitaciones sin tener en cuenta las necesidades de transparencia de ciudadanos o periodistas. O peor aún, a veces esta transparencia directamente se obstaculiza mediante catch-ups o bloqueando a los robots que intentan descargar información. Los datos estructurados, una vez que logramos descargarlos, suelen reflejar falta de verificación y consistencia. Los funcionarios encargados de reflejar la información suelen cometer errores o no entienden aspectos de la ley y los sistemas de información no les ayudan ni verifican la información de forma que pueda haber contradicciones. Otras veces falta información con campos necesarios que no han sido rellenados. Y para poner la cosa difícil, muy a menudo la información más relevante como el ganador de la licitación y el nombre de sus competidores sólo está disponible en un acta de adjudicación que es un PDF mal escaneado. Para completar la lista de problemas habituales en muchos países como España, el registro mercantil no es una fuente abierta al público. Esto evita que busquemos de forma masiva los nombres de las empresas ganadoras de las licitaciones para detectar erratas, descubrir quiénes son sus dueños o si forman parte de una misma empresa matriz. No desesperes. Hay aspectos positivos. Uno importante que destacar es que este tipo de investigaciones va más allá de ser un artículo con una serie de gráficos generales. Permite construir herramientas para que lectores y otros periodistas puedan analizar en detalles los datos. Así, en el caso de la investigación sobre obra pública en España, un buscador permitía visualizar los contratos de un organismo público o de una empresa determinada y las relaciones de sus directivos con otras empresas y personajes públicos. Esto es todo sobre cómo los datos te permiten ir a lo grande. En el próximo vídeo te contamos cómo puedes encontrar temas en la letra pequeña de la contratación pública.